Estrella Dama Mediterráneamente Si hacemos los 15 puntos tenemos bastantes posibilidades, lo que no es, es lo que van a hacer los demás Obviamente hemos perdido la mejor opción que es depender siempre de ti mismo y ahora mismo no dependemos de nosotros mismos, es así solo tenemos que pensar en el partido del sábado que es el que tenemos que ganar no tenemos margen de error entonces vamos a empezar por el sábado el resto es hacer números gratis porque después de la jornada de este fin de semana veremos otra vez cómo está la clasificación El tema de la cantera tiene que partir bajo mi punto de vista y sin querer generar ningún tipo de polémica con nadie de ningún tipo tiene que partir de un convencimiento no de una obligación económica como estamos mal económicamente tenemos que volcarnos en la cantera no tiene que partir el convencimiento de querer crear un estilo propio y además es un tema que es a largo plazo cuando un equipo pierde lo primero que se dice siempre es que físicamente está mal y cuando un equipo gana entonces no hay y no hay pruebas reales de todo eso porque hay veces que hay jugadores que están muy bien físicamente porque se encuentran muy finos y otros no y lo más importante para mí es el estado de ánimo con el que afrontas la competición y nuestro estado de ánimo siempre ha sido bueno más que nada porque siempre hemos pensado que tenemos mucho que ganar y el equipo además siempre ha empujado para adelante nos interesa estar juntos y yo creo que el equipo está bien la verdad es que el sábado tenemos una prueba de juego muy importante para eso porque nos va a venir un equipo que se juega que se juega la temporada que que está en los puestos los puestos de abajo no está para en los puestos de descenso pero sí sus puntos ahora mismo esos puntos empiezan a ser importantes para ellos y además es un equipo que si nos va a exigir algo va a ser sobre todo mucha actitud competitiva nos hace falta la profundidad de un jugador como Febuli porque no tenemos muchos jugadores que nos den profundidad tenemos buenos jugadores buenos rematadores buenos jugadores que construyen el juego pero ahí el tema de la profundidad del jugador al espacio jugadores como Febuli como Piatti son jugadores que nos dan bueno evidentemente soldado quizá Bernat aunque un poco menos pero sí también pero son jugadores que nos tienen que dar profundidad porque los otros son más más de controlar el juego y controlamos el juego pero al final siempre te hace falta profundidad sino al final el juego es un poco plano lo realmente importante no son tanto los goles en contra como la diferencia lo importante es la diferencia eso es así pero sí es cierto que 50 goles son bastantes para estar a esta altura de la temporada aunque quizá no sea el mejor momento para analizarlo reitero un poco lo que le dije a la gente de la fundación cuando sepa quién va a ser el presidente hablaré con él y supongo que sabrá pronto cuando va a ser el presidente y si no ese era el 4 de junio pero el 4 de junio la fecha no lo he elegido yo ahora mismo no sabemos quién va a ser el presidente del Valencia en cuanto lo sepa en cuanto me lo diga mira el presidente va a ser este pues hablaré con él directamente el mismo día no tengo ningún problema el futuro del Valencia no va a depender de si juega la Champions o la Europa League yo creo el Valencia va a seguir funcionando lo que pasa que jugará una competición o jugará otra eso está así eso es la la realidad con el tema de Rami tenemos que esperar no lo sé no sé cómo andar si no lo veo muy claro no va a entrar soldado de parejo también David ha dejado la última parte sí la idea es que lleguen bien al domingo soldado tenía una pequeña carga en el aductor parejo problemas en los isquios y David no va a jugar el domingo tiene algún pequeño derrame en la rodilla pero ya le queríamos recuperar completamente estrella dam mediterráneamente ¡Suscríbete al canal! Gracias.